Se me acabó el amor De esta bella ilusión que hubo entre los dos Ya nada existe De esta bella ilusión que hubo entre los dos Ya nada existe Mi corazón latía fuerte, fuerte, fuerte Nadie nunca sabía de mi vida y de mi suerte Y yo quería acabar este amor que oprimía Deja de ese atarván que me amargó la vida Deja de ese atarván que me amargó la vida No preguntes por qué, que no entraré en detalles Se me acabó el amor Y tú eres el culpable No me supiste dar Amor y compañía Contigo todo fue llanto, pena y dolor Todos los días Contigo todo fue llanto, pena y dolor Todos los días Mi corazón latía fuerte, fuerte, fuerte Nadie nunca sabía de mi vida y de mi suerte Y yo quería acabar este amor que oprimía Deja de ese atarván que me amargó la vida Deja de ese atarván que me amargó la vida Deja de ese atarván que me amargó la vida Deja de ese atarván que me amargó la vida